Muy buenos días, bienvenidos, gracias a todos, a la comisión número 17 de promoción de desarrollo económico y turismo, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 29 de enero, damos por iniciada esta comisión. Te doy el uso de la voz, maestro Sergio Ricardo. Muchas gracias, presidente de la comisión, vine a Guadalupe González, voy a dar registro de asistencia de prevención de economía. ¿Vine a Guadalupe González González? Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. ¿Desacturo Casillas Peña? Presente. ¿Víctor Samuel de la Torre Hernández? Presente. ¿Vertelén Espinoza Martínez? Presente. ¿Variana Carmen Gallegos de la Mora? Pasada en la exposición. Pasada en la exposición. María María Concepción Franco Luce. Presente. Muy bien, presidente, te informo que nos encontramos seis de los siete integrantes. Por lo tanto, hay coro, lo que aquí se decide, tiene validez, paso al punto número dos. Propuesta del orden del día y su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por el director de producción económica, donde solicita que han tenido los asuntos que a continuación se describen. Inciso A, reprogramación de cuentas por pagar para las mujeres maquinadoras de uniformes escolares 2019. Inciso B, reprogramación de cuentas de programas de uniformes escolares para que las economías logradas sean utilizadas para la adquisición de máquinas de COSER con base a una licitación o adjudicación, según sea el caso. Inciso número C, ampliación del presupuesto partida 217 materiales útiles de enseñanza para las capacitaciones de la escuela de oficios, dado que los mismos generaron la cantidad de los 1.500 pesos por concepto de cuotas de extensión de quienes participaron en dichos cursos. Inciso D, autorización para generar el convenio con la Coparmex de Patitlán, Sindicato Patronal, a fin de llevar a cabo la realización de la competencia de emprendimiento TEPA Emprende 2020. Inciso E, autorización para generar convenio de colaboración por la Fundación Jaltec, a fin de llevar a cabo el primer foro Expo Mi Futuro Profesional durante el mes de octubre de 2020. Punto número seis, perdón, punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, cláusula. ¿Se están de acuerdo en la prueba la doble del día o la doble del día o la doble del cláusula? Muy bien, entramos al punto número seis, perdón, tres, que es el oficio suscrito por el director de Producción Económica, que se encuentra aquí con nosotros presente, el licenciado Ramón Uñoz Colosa, director de Producción Económica, bienvenido, y nos acompañan también, Erika. Erika, primero, sí, Eduardo, o sea, Eduardo, o sea, Eduardo, o sea, Eduardo, o sea, el fregador, o primero, lo que es el de Producción Económica, gracias. Pues para no repetir los puntos, sí, los para no repetir. Muchas gracias, entonces le vamos a hacer el uso de la voz a nuestro director de Producción Económica, para que nos explique cada uno de los puntos, y nada más preguntarte si te pusiste a acuerdo con Tacho o lo mandamos a llamar. No, hay que mandarme a llamar, él sabía que me iba a llamar. Ok, adelante, si quieres que hagas el primer punto. Este, bien, gracias, buenas tardes, gracias por recibirnos de más venta, la primera de este año. Este, comentarles que el inciso A y el inciso B tienen que ver con, este, un nuevo programa que el año pasado, que son los uniformes escolares. Como recordarán, en el año 2018, autorizaron ustedes el presupuesto 2019 con 2.5 millones de pesos para la confección de uniformes escolares. De estos 2.5 millones de pesos, se derivaron en dos partidas específicas. Una, que fue para la licitación de la tela, corte y patronaje, se licitó, lo ganó, con el ganó la licitación de una empresa de Guadalajara, tardíamente nos entregó, de acuerdo a lo programado, también nos entregó el corte, plantela cortada y, este, bueno, eso derivó en este, pero bueno, se limpió con una primera parte que fue la economía en la licitación. ¿Cuánto peso? En la licitación, perdón. ¿Cuánto se fue a la licitación? Fue 1.2.1, fue 1.107.440.23 pesos, IVA incluido, por la tela corte y patronaje. Bien, es decir, a través de esta licitación tuvimos la tela cortada, bien, de acuerdo a lo que nos marcó la licitación. Además de esto, además de esto, ustedes mismos nos aprobaron. ¿Y el resto, perdón? Perdón, perdón, ¿y el resto? Hasta un millón de pesos para pagarle a las mujeres mano de obra, mano de obra a las mujeres, programa, ¿eres maquinadoras? Hasta un millón de pesos, eso fue lo que nos autorizaron. ¿Cuántos años y algo, no? Se ha gastado hasta ahora 891 mil pesos, menos de 900 mil pesos, incluidas aquí, en los 891 mil pesos, incluidas tres señoras especialistas con mucha experiencia, que fueron contratadas como supervisoras de caminar, bien, se les pagaron dos pesos por prenda supervisada. Incluida, entonces, la confección de los informes 891 mil 506, ejercido hasta este momento. ¿Y en un millón 107 mil en tela, patronaje? Así es, y corte. Luego, en los insumos, se gastaron 62 mil 823.71 pesos. ¿En insumos qué son? ¿Y los botones, hilos, y cierres? 62 mil 823.71. Si sumamos las tres partidas, para el insumos, por ejemplo, traemos 300 mil pesos, y nosotros se gastaron 62 mil. Si sumamos lo ejercido frente a los 2.5 millones de pesos, traemos una economía de poco más de 300 mil pesos. ¿De remaniante? De remaniante, ¿sí? De remaniante. De ahí, de esto remaniante, bueno, inciso A, la reprogramación de cuentas por pagar para mujeres maquiladoras de uniformes 2019. Le estamos solicitando a ustedes por qué quedaron algunas cuentas por pagarles que no alcanzamos por lo que sea, por cuestiones de que llegamos a la tela, porque cerramos en el periodo de 2019 y no se alcanzaron a generar los documentos, cuentas por pagar, como lo establece la normativa, y entonces se quedaron en trámite los pagos, ¿bien? Son como 50 mil pesos. Y entonces, como ya estamos en el 2020, lo que les solicitamos es que nos autoricen a hacer esa... ¿Cuánto es? Son 30 mil pesos. ¿Bien? Pero es del mismo precio. ¿Quién es entre los 2.5 millones? Sí, nada más que la tesorería no puede hacer el pago hasta que no haya... Necesita el tesorería. Nada más, la tesorería y la primera se me coja. ¿Te lo has dicho exacto? Sí, por favor. Serían como 28 mil, casi los 29 mil pesos. Ahorita lo hacemos. Entonces, el inciso A es esa reclamación, que queda incluso dentro del millón de pesos autorizado el año pasado. Que se lo vamos a usar a los 800 mil. Aún así, seguimos, seguimos con el rango de lo autorizado. El presupuesto del año pasado. Entonces, a eso se refiere. Ahorita les damos la cantidad. O bien, tenemos todavía algunas piezas por confeccionar. Si quieren, ahorita les... Ahorita les planteo. Lo que me gustaría es que no lo dejemos a 30 mil, sino que nos permita hasta completar el millón de pesos. Si no fuese necesario, igual... Sí, para que me dieran a otro, pero después, dice, oye, ¿sabes qué hago? Te dicen 15 mil, ahora 10 mil. ¿Sí me explico? Sí, les explico, ¿por qué? Bueno, traemos mil 176 prendas por confeccionar todavía, que no nos ha entregado la tela el proveedor. ¿Por qué? Porque nos la entregó o mal cortada, o no coincidía. Y se regresó para que nos la recusiera. El 29 de enero no nos ha realizado esa tela para poderlo confeccionar. Es lo único que nos falta. Mil 176 prendas. Casi, casi, tienen que prestarlo. ¿En fin? ¿No? ¿Has hecho una solicitación? Sí. ¿Ya? ¿Con oportunidad? Con oportunidad yo levanté un documento a Sindicatura y a Contraloría con fecha 21 de octubre del 2019, anunciando desde el enlocamiento, ¿para qué procedía? No sé. A ver, nada más tengo una pregunta. Dentro del contrato, ¿hay alguna penalización? ¿Y ha procedido? ¿Sindicatura? Es lo que está diciendo. ¿Tú le van a asesor a Sindicatura? Durante el 21 de octubre. ¿El incumplimiento? ¿No tiene que tener el contrato? ¿Sí? ¿Es el contrato con el que nos maquiló y que nos pegó los cortes de pedazas? Diles, ¿qué? Diles, ¿qué? Diles, si pudiera... ¿Cómo se llama la empresa del comercializador Ateco? ¿D? ¿E? ¿Caco? ¿Caco o capo? ¿Caco o capo? ¿Caco? 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 ¿Y entonces eso obviamente no? ¿Qué bueno? No sé si siguen las promesas de cabello con chica y esto, no sé si siguen las promesas de cabello con chica y esto, no sé si la verdad es que uno no se te llega ahí evidentemente ya cuando hay situaciones que eres un responsable y yo tengo lo de 21 y ¿qué bueno me lo vas a llamar? Te voy a decir por qué, porque ahí estás poniendo tu trabajo, estás al pendiente de lo que se tiene que hacer, por eso digo, tiene que haber una penalización, entonces ¿qué? El tema es que los temas fuertes y no se han podido recibir los uniformes, pero porque todo va atrasando y que hay un conflicto entre cómo se entregan y cómo se reciben los uniformes, eso es lo que yo quisiera que se hubiera hecho, punto. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? Y el tema es, yo he solicitado, incluso por escrito también, que tengamos reunión con el área de educación para que arranques esto, o sea, ¿por qué no se ha entregado? ¿Cuándo metiste por escrito eso? Ese no lo traigo, pero sé, ¿cuándo no te acuerdas? No, porque yo lo pedí, yo lo pedí desde hace un vuelo, que fueran juntos para que los puntos se aclaren y podamos saber qué está pasando, o sea, estamos conscientes que faltan 1,176 premios sobre un universo de cerca de 30 mil que mandamos hacia él, es decir, es el 3% que nos falta, pero ¿por qué no se entregó? ¿Por qué no se entregó a los estudiantes en uniforme entonces? Es un área que a mí ya no me cuenta, está de acuerdo, o sea, yo, a mí me funciona para perfeccionarlo, estoy entregando cuentas y claridad, todo lo tenemos. El tema es, cuando ya pasa, cuando le entregamos las prendas, o incluso cuando no, el área de educación, no me quería recibir, no sé por qué razones, no me quería recibir las prendas ya confeccionadas, lo damos un mes entre noviembre, o más un mes entre noviembre y enero, para que... Yo sí he tenido porque yo, porque yo le he tenido, cuando yo me entregué, yo le hice que él no tiene bodeguera, ¿por qué no? Le entregué la bodega, porque yo no soy bodeguera, yo no soy el que necesita más en fin. O sea, pero yo sí, o sea, le he dado seguimiento y le hablé, yo hablé con Ramón, le dije, ¿qué pasa? Yo ahí tengo las prendas, ¿cuál es conmigo? Ah, ¿cuál es conmigo? Ah, ¿cuál es conmigo? Y me dijo, no tengo dónde estar llantas, yo no puedo entregarse porque no tengo, por eso quisiera, hubiera pedido que acento con Ramón y yo, ¿por qué no teníamos esa reunión? No podemos volver a repetir, se dijo la decisión de la actividad, claro que hubo errores, porque es la primera vez que lo hacemos así, pero la cosa es regular, si no hacerlo, no hacerlo de la gente, sino que se fiebre. Sí, entonces yo les solicitaría en este punto, en el inciso A, volviendo al tema, en el inciso A, hasta el millón que está autorizado. ¿Se puede ocupar o no se puede ocupar? Sí, esto puede quedar en comisión porque ya está autorizado. Sí, ya está, si no, no estamos arrasando. Sí, el montón que quedó en su partida, ¿cuál es el presupuesto? ¿Dos millones y medio? ¿Dos millones y medio? Sí, y de ahí, perdido, y de ahí se fue para la licitación de telas, porque patronaje, un millón, ciento siete mil, cuatrocientos cuarenta punto diez, sí, ajá, y luego ya de ahí, hasta ahorita él tenía un millón para la mano de obra, hasta ahorita van basados, ochocientos noventa y un mil, cincocientos seis, cincocientos seis, ok, yo no lo sé, y él dice que ahorita ya, como que se ha trabajado últimamente, tiene que pagar 30 mil pesos, lo que nos está solicitando, lo que nos está solicitando, es que la autoricemos hasta el millón. Primero paso, ahorita él también, y por si llega la que más ya queremos, ya tenemos un millón, si va a haber un millón. Ok, pero no vamos a mover la cantidad de millones, entonces solamente que nosotros sepamos que tú vas a hacer adecuaciones internas. No tengo que meterlo así, no, 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 porque es el mismo presupuesto, ahora vamos a hacer adecuaciones, claro, miren, estoy actualizado, es el millón doscientos para la que la corte del personaje, pues gastamos un millón, un millón, ciencientos, hasta un millón de pesos para la protección, y llevamos un precio que no dé un millón. Sí, ya está bien, por 330 mil pesos, 39 mil pesos. Que nos va a quedar realmente casi 400 mil pesos. Casi 400 mil pesos. Ya que 300 mil de insumos, que solo gastamos 62 mil. Y esto estamos hablando que es 2019. Y para el 2020 quedó igual, que la necesidad es, quedó exactamente igual presupuestado. No, 2020, ya está. Ah, ya está. Entonces, bueno, esto va a ser un tema interno, solamente explicar dos temas. Para que nos verían dos, dos, dos. O sea, ahí con la aportación de la solicitud de los parámetros. Sí, está bien. Hasta niños. O sea, si se requieren, no se requieren de nada. Ahorita la defensa, 40 mil pesos. Y a ti que son de acuerdo directamente a nosotros. Sí, así es. A la autorización. Y es que, precisamente, este... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bien. Precisamente, con estas economías, el inciso A queda ya. Ya, ya. Ya, ya. Inciso B. Reprogramación de cuentas del programa de uniformes escolares 2019. O mi día, ya, ya. Para que las economías logradas sean utilizadas para la adquisición de máquinas de consejo. O sea, con base a una licitación o a la comunicación, si no sea el caso. Eso explico. Si al final ya, dentro de tantas semanas, tantos días, terminamos, vamos a tener economía, vamos a tener una obra. Un remanente. Un remanente de cerca de 380, 400 mil pesos. Y eso es que sea por las máquinas. Que me autoricen, que me autoricen que ese remanente sea vía licitación o vía aplicación. Dependiendo el caso. Dependiendo el caso. Dependiendo el caso, como sea, para que se compren más máquinas de consejo y las puedan prestar. Máquinas de consejo depende del estilo, pero si es obvio, recta, recta, obvio. ¿Y qué es lo que necesitarías? De todas. Ojalá, ojalá, ojilladoras, ojaladoras, que es, hay que hacer lo que quieran y botonadoras. Bien. Dependiendo, por ejemplo, máquina de costura son 7 mil pesos, 11 mil pesos, 13 mil, 17 o una de las cotizaciones, una de las cotizaciones, una de las cotizaciones, una de las cotizaciones, son tres cotizaciones. Sí, pero una vez que se generan las economías. Ajá, sí. Sí, esto no es para aplicarlo hasta el cierre. Sí, sino hasta que cerremos. Ya terminamos. Sí, porque no tenemos nada menos. Exactamente. Pero nosotros ya tenemos tres cotizaciones de esas. Ok. Es decir, ya nos adelantamos un poco, pero sí, dependiendo, ronda por 7 hasta los 39, 7, 6 mil, 34, 18, 31, depende del número 2. ¿Y el número que alcanzamos a comprar? Sí. 7, 10, que alcanzamos a comprar, no nos da cantidad a la persona, no nos da cantidad a la persona. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Ese es el punto B. Ok, sí. ¿Parece? Sí. El punto C. Igual. ¿Ese era más informativo el B? Sí, sí. ¿Ese era más informativo? Sí, 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 está bien. Bien. Sí, sí, está bien. No me llegó más o menos. Tira un dinero. ¿Ese era más informativo? Y eso me llegó a 890.520. ¿Ese es todo? Sí. ¿Apresumimos todo esto? ¿Ese es todo, el día 210? Sí. Comentales. ¿Ese es todo, el día 210? La partida 2017, el año pasado, en la escuela de oficio, nosotros solicitamos notas de recuperación y fueron once mil quinientos pesos los que recuperamos ¿Cuántas personas ingresaron a los pesos? ¿Cuántos puntos se dieron? Se dieron dos de electricidad que de ahí fueron 40 asistentes y fue uno de portalería que fueron aproximadamente veintitantos asistentes aquí cabe mencionar que hubo se les dio un beneficio a los asistentes que fueran el público de ellos también ellos no pagaban porque pues se iban a capacitar y hubo algunos otros que si no eran de servicios municipales se les cobraba la mitad entonces lo único que les solicitamos es precisamente esa camioneta que ya están interesados que nos sumen al presupuesto que ya nos han ofreciado en la escuela de oficios ¿bien? nada más es que ya los tenemos programados ¿Qué cursos tienes programados? no se tiran tres ¿no es que ocupamos copias de los oficios de ingresos? sí para especificarlo sí, de hecho se tiene pero el que se ha destinado probablemente así es ¿ustedes no tienen que traer a mí para hacer el dictamen y tomar copias de los ingresos? las fichas de depósito me imagino que es el resumen de cuantas que te dan aquí en Cacas de lo que se cobra los residuos de ingresos ajá ok bien pero si hay otra la cita en el cual la salida tiene que hacer un oficio donde ustedes soliciten que se turnera que es permanente porque hay que tomar en cuenta que todo lo que se cobra se va a una bolsa común y de ahí generamos un montonal de gases o sea no es un recurso que está apartado y guardado ahí ajá sí pero que sí se pactó sí se pactó que lo que recuperaran a ver, ¿no te acuerdas si tienen un... sí que lo que recuperaran iba a quedarse o sea ya quizás también copia de ese acuerdo ah, sí 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 entonces todos los oficios, todas las peticiones para trotar Hacienda tienen que ser hechas por ustedes solicitándomelo a mí y por medio de la asociación se le turba a ese correo ok ¿de acuerdo? entonces no podemos hacer pregunta ¿hay que volver a asesinar o ya...? no 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 me parece bien me parece bien, perdón preguntaba a la mujer Conchita este año tenemos proyectado corte-confección, técnico de recuperación, caminería, puñas jevi, para las mujeres, parece que se puso muy de moda este tema, yo la verdad no lo desconozco últimas tendencias de pintura residencial es decir, en compañía con empresas que nos podrían dar el material, pinturas precisamente para saber qué productos vienen, no este, electricidad una otra vez, contenería, soldadura, barbería, que es un tema que parece que... ¿cuál tiene dos hechos? sí, 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 sí barbería para septiembre, preparación de aparatos electrodomésticos para octubre, jardinería para noviembre y electricidad dos para diciembre ¿vale? nada más, una pregunta ¿esto es lo mismo que tienen ofertados? ¿algunos sí? porque no tiene caso, por ejemplo, Jellich, todo eso ya no tiene corte-confección, la barbería no tiene IDF, corte-confección no tiene IDF entonces no tiene caso, yo creo que si hay alguien del ayuntamiento que se pueda apoyar, que se apoya, pero para que repetimos cursos de todas las que vamos a ir a tomar IDF, yo creo que hay que ofertar cursos diferentes, que no tengan IDF de electricidad está muy bien, el de montaje está muy bien, el de pintura está muy bien, pero los que ya... ¿tienes esto? sí, 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 sí acabo de... ah, yo encuentro el... ah, yo entro el... ah, yo entro el... entonces acabo de... entonces acabo de decir que... no, se tiene que decir que... no, se tiene que decir que... no, se tiene que decir que... bueno, dijeron que... ¿no se ha hablado nunca de un mes? no también aquí... no, me refiero porque puede haber sucedido desde la cantidad de personas que van al... ¿al... ¿al... si, si hay demanda, pues... ¿qué más aquí hay? ¿no? fíjate, está bien fácil y dentro de llenar un grupo no... no... no empieza... no empieza el grupo hasta que no tengan ánimo pagados y registrados 15... 15... 15... entonces... está muy fácil, sí se puede ver... por ejemplo... te lo digo porque yo el año pasado... me exigí en gato y me dijeron casi que no... o sea, yo te puedo decir más o menos... lo que yo... y fui... me dijeron... que me dijeron... por eso es... lo que tenemos... y claro... que se ha puesto de moda de mucha gente... pero... que le dijeron... así que a mí... con una perspectiva de trabajo diferente... ok... sí... de acuerdo... pero es que... como... lo que tenemos proyectado... determinadamente... de... la demanda que tendríamos para el alumnado... de acuerdo... Ramón... la constancia... si la da el IDE... te dan constancia... si... lo vas a dar a través del IDE... o a través del municipio... todo el municipio... todo el municipio... todo el municipio... pero... no... 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 esta es... está claro... aquí... perdón... tenemos... wey... incluso la sera... la 18 de marzo... que este... es... 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 una parte teorica... porque no se le dijeron que es una parte teórica... y una parte franquicia... pero que practiquen en los mismos partes... del municipio... entonces... por la que... la... la santa del número... que todo era en el primero que dio, en el primero que dio, yo me inscribí a la segunda, por eso te digo, o sea, está perfecto, además que pensé que todas eran ahí, pues si son ahí, ¿para qué publicamos los cursos? Mejor, con horarios un poquito, a lo mejor a lo que nosotros tenemos un poquito de experiencia, nosotros procuramos que sean horarios cortos, que sean por la tarde, que sean como para las personas que ya trabajan, y que quieran tener algo adicional, esa es nuestra, al menos esa, la atención. Mientras, mientras que como la otra vez me he dicho que de allá, yo me creí que todos los cursos eran de allá, ¿no está en el caso? ¿De cuánto? ¿Cuántos costos? Los costos, los vamos a, digo, a ver, al final, pero van a mantener el mismo costo, a excepción de los que son gratuitos, que no nos cuestan al instructor, ¿cuál es el Hedish? El Hedish, estamos viendo todavía hay una empresa, que se llama, ahorita me acuerdo el nombre, ¿verdad? Me consigue tener para ganar Hedish, nos ponen para ellos, cobran el material, y nos regalan el instructor, también la intención de DOAL, de PIC, de estos, es conseguir gratis al instructor, pero aún así nosotros poder tener un realmente para lo mejor comprar y que les interese fueron a la fontanería y son los que siempre me dieron para ver cuando no dejamos familia y no. No, 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 no. Así que nosotros realizamos el oficio con los apuntos de las portuguesas para que posean esta ampliación. Bien, inciso D, autorización para generar convenio con la Grupo Armex, para comentarles es que edición 2019 de TPM fue un éxito, muy bien que les fue a los chavos, platicarles que aunque un proyecto que se presentó fue de los 10 finalistas, no ganó ninguno de los estilos locales, la empresa Guadrino, les digo, son unos tenis con pasaje incluido, ya hicieron tu pedido, ya firmaron contratos de productividad, ya van a ser sus socios, no sé si es CLAS o es AMEA, pero están un grupo de salida aplicando sus productos. Entonces, gracias. La idea es volver a apoyar, volver a hacerlo a través de la CopaMex para que se concurren fondos con patrocinios y podamos volver a tener una muy buena respuesta por parte de los estudiantes de prepa y universidad. Entonces, la idea es poder que los autoricen, o que se autoricen, hacer el promedio para... ¿Tiene que verificar al municipio y tiene que verificar algo para los... Bien, al municipio tenemos una partida ya autorizada por parte de ustedes, que ya está... ¿Es la que los estudiantes de la Comisión pusieron? Sí, sí. El presupuesto autorizado es que son 115 mil pesos ya autorizados. ¿Pero van a un solo evento? ¿A un solo evento? Sí. La idea no es gastar los 115 mil pesos. Bien. Haremos una aportación. Si lo autorizan, una primera aportación de 50 mil pesos para comenzar a trabajar, es decir, garantizar por los mismos viáticos, comidas, premios, que nos iremos sumando a los patrocinios de las empresas. Entonces, vamos a procurar, de nuevo, cuenta, a que viene con el... Nosotros nos tratamos de sentir tecnología para que nos pongan otros 100 mil pesos. ¿No? Esa es la idea. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Es contacto con las empresas? Es contacto con las empresas para que ellos incluso nos ayuden a transparentar todo el manejo y el recurso, además de la promoción, es decir, por cada peso que impone el municipio, la idea es que se pongan a través de patrocinios, bien, y entonces aparecen botones de otro lado. ¿Lobotanos? Sí. A poco. Oye, ¿los horarios aquí no vienen, verdad? ¿Cuánto horario no tienen? Pero más o menos, ¿a qué hora más o menos es? Usualmente, los que se han puesto, se ponen de 6 a 7, o de 7 a 9. Dependiendo. Dependiendo. Dependiendo de la semana. ¿Cuánto horario no tiene todo? Sí, usualmente, el de contanería, ¿qué fue el último? Era martes y jueves de 7 a 9. Porque usualmente a las 7 ya sale el trabajo y a las 9 todavía no es noche. Y justo mucho el de contanería, de hecho, en la casa, fueron casi 30 registrados y terminaron el curso y de verdad que muy, muy contentos, como 24, 25 personas. Ay, no, se está padeciendo porque los oficios se hacen mucha falta. Digo, aparte de tu trabajo ya tienes algo como adicional, pues te puedes entrar a poner tu propia empresa. Sí. Porque hace para el día de la altura, todo eso, lo hicimos mucho a las personas. No, no, no. Porque también hubo mujeres que eran de distancia y se vieron como 6, 9, 9, 9. No, 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 no. No, 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 no. Ese es el tema, lo de que no se hace. Bien, entonces, pues la petición hace a ustedes el inciso D es que los autorice, que ya está aprobado el presupuesto, es nada más darles el seguimiento para que el presupuesto se autorice a firmar el convenio en las mismas condiciones que se firmó el año pasado con la Coparmex para llevar a cabo en conjunto Coparmex, Ayuntamiento de Tepatitlán, más dos patrocinadores de organismos, podamos llevar Tepemprende. Platicarles que ya está, la segunda edición ya está en cierres, la anunciamos el 6, el 7, perdón, el 7 de febrero, están invitados, 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 se abre la invocatoria de registro que el jueves 10 de febrero, dos semanas de inscribirse, volvemos a hacer cursos de capacitación, selección, vinculamos a los empresarios con los estudiantes. Fue un proceso muy interesante de hablar. En primer lugar, quienes ganaron primer lugar, estudiantes de cuantos, se inscribieron en otro concurso estatal de la web de UDG, quedaron dentro de los cinco primeros lugares. Dicen que sí les sirvió, de hecho, Comunicación Ciudad nos ayudó a producir una cápsula, se las vamos luego a pasar con los testimonios de los chavos. Están contentos. Se inscribieron en segundo lugar, se fueron a Colombia a participar, están felices los chavos que se inscribieron, y en tercer lugar también una propuesta de cuantos. Ahora se amplía el espectro, de hecho ya hay más universidades que van a participar y con más, porque ya se tomó la bolsa de participar en la web. Es un entrenamiento por la base teresa también para los chavos. ¿Bien? ¿Tienes ahí la copia del costito? El anterior. El copio del costito del costito, del costito del costito. Ah, ok. Porque lo tengo que revisar directamente. Pero nada más es copiarle lo que ya... Ah, de acuerdo. Sí, sí. O sea, que esto es un dictamen, o tengo que revisar. Ahí. Eso pasa nunca. ¿Verdad? No. lo van a... a ver eso ya va a ser el... A, B, C sí pero está cerca de que usted está tornando el mayor tema es que sea tornando exactamente yo lo soy en control el C es la adquisición ya tenemos la adquisición A ¿y el B se va para la adquisición? no de esta amada, ¿hace que se va para la adquisición? ok, usted siempre tiene otro ejemplo lo que tiene que hacer es llegar a la adquisición a la tachoc gracias Tachoc ok, ¿alguien quiere revisarlo o que se lo establecen la adquisición? es el mismo de la vez pasada entonces ya nada más anexa perfecto muy bien solo cambia el moto sí, porque fueron 40 mil pesos ¿y ahora? ahora tenemos aprobado para este tipo de actividad 115 mil pesos el año ¿pero todo el año? la idea es por lo que vamos a hacer de todos ¿pero aquí sí dicen el dictamen 115 mil pesos? no ¿tú cuántos deyes para tu presupuesto que te permite este año? 115 mil pesos ¿pero damos aquí? ¿a qué le pongo la solicitación? la idea es que para esta primera se nos apruebe 50 mil pesos ¿esas vas a hacer dos? ¿y para la primera se les apruebe? se autoriza hasta 50 mil ¿pero este convenio? ese convenio fue aprobado en el año el año pasado ¿y este año? la primera 50 mil pesos entonces se lo vamos a hacer como a 50 ¿no? ¿sí? ¿es cierto que se haría para todo el volante? para todo el volante ¿y para esta piden inicial necesito entonces lo que yo necesito de aquí es que ustedes junto con la sindicatura les pidan que les hagan el convenio ya con la modificación del monto espero que se las hagan y no la hagan llegar a mí para analizarlo al punto de acuerdo ¿sale? ¿cómo autoriza que si se haga su convenio? sí por su cuenta bien que se autoriza a generar el convenio con la CUPAR-MES a fin de llevar a cabo la realización de la competencia de emprendimiento TEPER-MENDE de 2020 luego de los resultados si quieres y que se obtenga de la partida de ese presidente y de la partida es que si va a suceder entonces de la vez que sí quede de la partida yo no le voy a poner cuando se dicta porque el convenio ya va a venir con la partida solicitada adelante por el siguiente inciso inciso E actualización para generar convenio de colaboración con la fundación HALTEC a fin de llevar a cabo el primer foro Expo de Futuro Profesional durante el mes de octubre 2020 a donde convocaremos a estudiantes de bachillerato y universidad de municipio para que conozcan las opciones de estudios superiores y posgrados que ofrecen diversas instituciones educativas así como las opciones de financiamiento becas y apoyos que tienen fundaciones o reuniones instituciones nacionales y extranjeras este proyecto está autorizado en el presupuesto que ustedes nos van a favor de autorizarlo con el nombre Apoyo a los Centros Productivos de la partida de la partida de 1982 con un monto de hasta 10 mil pesos es lo que estamos solicitando a 10 mil pesos les explico precisamente como parte de esta competencia de PP nos encontramos con que hay jóvenes prepa y universidad que regularmente están buscando una opción para estudiar o el que termina prepa quiere estudiar una carrera que no está a su alcance por alguna razón o bien el estudiante de universidad quiere saber qué opciones hay de becas e intercambios en universidades nos encontramos con esta fundación recomendada por la Secretaría de Ciencia y Innovaciones y Tecnología que ellos hacen esta expo Mi Futuro Profesional y Nacional de Guadalajara allá lo hacen este año 2020 es el quinto año que lo hacen lo hacen durante cuatro días nosotros dijimos solo tenemos un día en el auditorio Miguel Hidalgo convocamos a los ellos a través de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de convocar a prepas y universidades de la región Alto Sur para que tepa ese día la idea sería el viernes 21 de octubre ya apartamos el auditorio por si ustedes no se usan por esa tener este espacio como sede la idea es que les platiquen empresas fundaciones hay un mundo de opciones ¿y el gasto no lo que hay antes? bien el gasto es por si llegamos a necesitar de actos de actos ¿cuánto le echó vos para eso? 10 mil pesos tenemos 40 mil pesos aprobados de esa partida bien yo quisiera que nos aprueben hasta 10 mil pesos para esto ¿bien? ¿pero qué anticos para quién? para los expositores que vienen porque vienen de fundaciones vienen de fundaciones vienen de organismos vienen a platicarnos y en ocasiones vienen desde la ciudad de México o hay gente que viene de Guadalajara y nos pide la comida la gasolina el vuelo ¿por qué no se las va a pagar? no, no, no no tienen ningún costo esto es solo como apoyo el evento estiman que tendría un costo porque ponen estancia tendría un costo de 40 mil pesos aproximadamente hay universidades que por venir a promoverse ellos te pagan pero el tema va a ser nosotros solo aportaríamos el premio a este convenio con esta fundación o sea la fundación así es no es una cosa más no el resto si el costo de este evento es de 40 mil pesos el municipio le puede cubrir 10 mil pesos y nos oye y el resto tendrá que buscar esta fundación con las universidades o con sus instituciones aquí tengo una pregunta que me preocupa fundación va a revisar que lo regué exista porque tenemos universidades patito en toda la región y entonces estaríamos resguardando esto y todavía apoyándolos a poner sus estampas a que los chavos inviertan su ilusión y su tiempo y su dinero en algo ellos de hecho traen ya nos mandan una propuesta se los dejo nos mandan una propuesta de itinerario pero las universidades que se pondrían ¿quiénes van a checar que tengan revuelo? ¿de qué revuelo? registro de validez oficial de validez oficial pero es indicada materia que imparte ese es el problema porque yo podré tener un registro pero si yo publico validada tal materia y la oferté nunca nunca y aquí lo que vimos el tema y muchas nunca sale un título imagínate que viernes dinero esfuerzo dedicación ilusión de los papás de que sus hijos ya tienen una carrera y nunca ¿lo se viene de lo del insumplimiento? el insumplimiento empieza el insumplimiento empieza desde la fecha ahora si quieres darlo a señalarlo o quieres el justicio de la comisión para venderlo a las indicaciones no es que si ya se procede hasta el hecho la siguiente ya se lo retorran si te parece podemos hacer luego incluso una reunión con el presidente de esta situación para que nos explique eso y condicionar a través del convenio que sean organismos reconocidos nada más para evitar los simples malos porque podrá ser reconocida esa materia pero luego ofrecen otras materias otras carreras que no son las que vienen y la verdad es un puesto para nuestra comunidad así es la intención de esto es acercarles información a nuestros estudiantes en el centro de la universidad regreses y se queden aquí pero si acaso alguien puede viajar luego retornarlo pues se llaman los socios pero en lugar de nosotros ejercer los 40 pesos en organizar ejecutar nos acercamos con esto y con el 25% de lo que tenemos proyectado hacer lo podemos hacer bien estoy de acuerdo nada más si entonces este convenio de colaboración ustedes también ya lo tienen no, no lo tenemos ellos tienen convenio nada más que si están de acuerdo que se haga el convenio y que se realiza que se ha realizado todo el año ok entonces nada más aquí en este tema esto si se tendría que volver a sesionar para realizar el convenio entonces acabo tenemos tiempo hace octubre entonces este lo voy a dejar como acuerdo también que ustedes nos lo van a hacer llevar para volver a sesionar entonces va a pasar otro sí pero lo que vamos a hacer es que algunos organismos nos invitamos a Teper Prende para que tengan charlas de 15 20 minutos aquí en el mismo interés no, no los que vienen los que vienen prácticamente les vamos a invitar si acaso la comida no, no pero desde que los invitas a revisar que lo prefieres claro, claro claro, claro no más que entonces sí la verdad ha habido muchos muchos a los estudiantes que quedan en el final a ver entonces ¿hago un recuento? sí estamos de acuerdo el inciso del punto número 3 el inciso A, B y C aquí se puso en acuerdos que esperaremos pues el oficio por parte de ustedes lo vamos a tomar Hacienda y entraría en la comisión en la sesión de ayuntamiento del día 19 de febrero porque Hacienda sesionamos hoy entonces ya no alcanza entrar a menos de que digamos a la presidencia se va a traer el viernes para sus puntos no, pero este, bien el tema de la de la reprogramación sí, el de las mujeres no, ¿verdad? es que Cacho se quedó con la idea pero no vamos a modificar dinero no, no, no es que la B no, no, no es que la A si entra con el acuerdo el B es la información el inciso D cuenta programada es informativo y el inciso C es el de que me van a hacer el oficio para ver que si entre Hacienda y el inciso D si es un acuerdo perdón si es un dictamen de comisión hoy para que entre a la sesión este jueves si es la Hacienda y si y el dictamen me da de la siguiente manera se autoriza terminar el convenio co-ocupanderse para el plan a fin de llevar a cabo la competencia de emprendimiento Tepo Emprende 2020 luego de los buenos resultados logrados en el 18-2019 punto primero segundo este proyecto está comprendido en el presupuesto autorizado del proyecto Tepo Emprende a partir de 3.39 servicios profesionales científicos y tecnológicos ¿vale? este es 100 jueves porque el día 7 empezamos pues tiene que el 30 jueves bártame ya antes se empiezan las discusiones el 10 de febrero y empiezan las discusiones ajá pero se quiere intentar que a esta sesión ¿sale? pues si estamos de acuerdo que el punto ya antes tendría que haberse lanzado la convocatoria ya no, ya no ya no públicamente no hasta el viernes 7 la vamos a conocer ajá pero ya estamos en prácticas con los directivos de las escuelas diciéndoles que vamos a hacer todos ya están enterados y si estamos en tiempo porque el día 6 se sube a sesión de ayuntamiento el 7 se hace la presentación y el 10 se inicia con la inscripción entonces si entran en tiempo a su lucha nada más el mismo 7 si puedes hay que firmar el convenio ¿cuántos son? lo hice aquí tú te reunes con la gente firmate el convenio para que ya para que salga el tiempo si que el mismo 6 se firme el convenio en la que desacepo ¿sale? entonces el punto A quedó en acuerdo el punto B fue lo informativo punto C esperamos su oficio punto D queda como dictamen y el E esperamos entonces que ustedes nos hagan llegar el convenio para volver a sesionar estamos en el listo vuelve y se sube como dictamen así es ¿sale? bien perfecto pues quienes estén de acuerdo tal como se pronunció cada una de las cosas y leyéndose el dictamen favor ven la otra suma ¿tú es este verdad? sí y bienvenida gracias gracias es que sabes que ya había venido pero está en la mesa en la mesa no entonces no 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 pues siempre se hagan por acá muy bien entonces el siguiente punto serían puntos varios o sea si hay que tuvieran un punto B yo tengo dos sobreinformativos primero ya los habían aprobado el año pasado la firma de convenio de hecho ya se subió la firma de convenio de FOJAL ya está por firmarse no sé es la cuestión de días para que se firme y con esto podamos tener ya ahora sí el financiamiento para las empresas porque el año pasado fue muy complejo no teníamos el convenio los cambios en FOJAL hubo un cambio de director dos ocasiones 2019 fue prácticamente imposible porque cada director traía su equipo ya con el señor Héctor Pérez Chumas ya está en el sectorio de ellos para que nos firmen nos lo envíen y ya pues ya esto es el día de ese acuerdo de Héctor Pérez Chumas nada más es el motivo que sí es que ya estamos a punto de que no hay nuestro trabajo así es y decirles que bueno pues cuando haya que pues si acaso esto tiene que ser a través de la la desplazación de recursos bien que no genera costo para el municipio ni interés ni nada no lo perderás solamente porque a la presa te pone te pago en plan lo tanto lo multiplica por 10 y entonces es la posibilidad de financiar este y el uso y hasta aquí ¿qué es el precio que se pierde en caso de que uno lo pague y se nos impide bueno se perdería después de 180 días que no pague 6 meses que no pague pero para eso nuestros roles internos son muy perfectos porque hay aval además es el acreditado más a los 100 para que eso pasa porque ya saben ya se los perdó de todas formas y hasta aval perfecto hay riesgo mínimo la verdad es que es mínimo bien ese es el primero el segundo comentarles que a ver si me pueden ayudar desde el mes de noviembre tenemos comunicados del consejo estatal de promoción económica ustedes recordarán que el año pasado hasta el año pasado la arquitectura del equipismo de promoción económica gestioné un recurso de 200 mil pesos para el festival de tequila traemos mucha presión porque el consejo estatal de promoción económica que es una OPD de la Secretaría de Desarrollo Económico se maneja diferente y entonces el dinero se depositó el evento se hizo pero la comprobación no está hecha ¿quién la tiene que hacer? el turismo una parte y desolvía otra ayer vuelvo a recibir un quinto correo electrónico donde nos piden que bueno digamos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? como ya no depende de mi área es que no tengo la posibilidad ayer tratar de hablar con la directora como fue posible entonces no sé si ustedes saben para tener una respuesta o si podemos incluso generar ya no veo la paciente ¿me marcaste a ella a su celular? no a su celular a su oficina para evitar que para evitar la reserva no, no, por eso pero si es bueno que también o sea te queda igual no te dicen en la oficina pero si a ti te queda registrado yo tengo una llamada perdida a la Juan Muñoz oye no pude contestar porque estoy en una comisión allá está mi celular no lo traigo saliendo a la normal pero hay cosas que por lo menos no sé que se haya pedido ¿le reenviaste por correo electrónico? si si quieren les explico yo una parte de lo que yo tengo con conocimiento a mí me hizo llegar a Oscar en los correos electrónicos se me han reenviado y después me mandó un mensaje para decirte el tema yo me fui a sentar la profesoría la profesora presidenta la profesora confiado de que estaba pasando sobre este tema la comprobación está completa 200 mil pesos que se depositaron 200 mil pesos comprobados con facturas el problema es el siguiente el CEPE te manda un archivo en donde pide justifiquen los tequileros con el aporte el 50 años nos aporta 200 mil pesos y les dio un apoyo a los tequileros para que ellos le pusieran sus stands la verdad el ayuntamiento paga todo bueno no el ayuntamiento el CEPE paga todo el gasto con esos 200 mil pesos el CEPE pide por tequilera que fue y se puso ahí en su stand pide lo siguiente ¿cuántos empleados tienes? ¿cuántos le pagas a cada uno? 8 ¿monto? ¿monto total que gana la empresa anual? ¿cuántas personas tienes en el seguro y cuánto pago por persona en el seguro? todas las empresas yo ya me desempleo y yo busqué ¿por qué no contestan? porque no le voy a dar mi información del CEPE ¿para qué la tienen? eso es lo único que falta está comprobado con 200 mil pesos con facturas pero las empresas no quieren dar si no les puedo tener una pistola en la cabeza y decirles si no contestas tengo que regresar el recurso ¿qué hago? ¿yo me desplazas? ok a mí ya me quedó claro esa parte se les dijo a las personas en este caso las que participaron las tequileras que decidan hacer este tipo de preguntas según yo no es que si no la voy a dar un indicio ¿tú jugaste con los proveedores? fue Claudia que habló con los proveedores porque a mí me explicó Claudia que de hecho los proveedores quienes emitieron las facturas para comprobar los 200 mil pesos fueron elegidos por el CEPE ni siquiera nosotros los elegimos así me lo explicó ella que nosotros no elegimos a los proveedores que el CEPE no sé si sacó una convocatoria y ellos nos escondieron ¿cómo fue? no, no fue así porque fuimos nosotros quienes presentamos el proyecto en base a las sesiones que nos proporcionó la gente entonces se fatura entonces voy gestiono el recurso nos lo aprueban y después ustedes saben se cambió de fechas se hace dirección y entonces lo que es completamente lo que pasó es que en realidad en ese proceso literal ¿a quién se contrató? no supo y a la reforma no tenía por qué haciendo dirección ¿pero tú no sabes si realmente el CEPE así se dice? sí ok fue el que le dijo a los tequileros ustedes participan tú no sabes esa parte no no y Claudia invita a los tequileros y los tequileros dicen yo sí quiero participar y ella manda el listado no ella manda el listado lo que entiendo ahorita el tequisto Ramón entregó el listado de proveedores no de tequileros que clave el cuando presentamos el proyecto Claudia le dice necesitamos a ABCD ok se va a empezar el proyecto y se autoriza ¿bien? pero ellos autorizan el proveedor pero que nosotros le sugerimos sí nosotros le sugerimos pero el CEPE lo sugerimos ok ¿sí? este proveedor ya ganó su factura y ya están comprobados los 200 mil pesos por factura pero el CEPE pide información de cada tequilera que estuvo ahí presente ¿por qué? porque los tequileros fueron los que obtuvieron ganancias de este evento porque los tequileros vendieron los tequileros no no vieron los tequileros de su seguro del IMS de cuánto paga de cuánto le paga de cuánto le paga si desde un inicio no te he interrumpido si desde un inicio tú le informas a las tequileras que se les va a pedir esa información por parte del CEPE yo creo que ahí ellos hubieran aceptado ¿sabes qué? te van a hacer este cuestionario tienes el deber o la obligación de contestar pero si ya te estoy llegando ¿qué pasó al evento? yo sé que la única empresa que contestó fue 30-30 y ya se mandó desde hace veces ojalá nos compartan esa información a nosotros porque si también tu hijo promoción económica es siempre yo entiendo pero responsable es la presidencia pero fuimos en contacto nos llega la información pero entonces yo estoy ahí entusijada ¿qué le contestó al CEPE si no sé finalmente cómo terminaron no sé si hay comprobación no sé de qué tipo conozco los formatos pero tampoco sé bajo qué términos ni siquiera bajo qué términos aplicaron el incentivo eso es un curso ¿tú revisaste lo que te pedía el CEPE para contorgar el dinero? sí y pues ahí tú sí viste que pedían es que cada cada gobierno del estado por lo menos promoción económica te da un incentivo es el tema que te pedía el tema es que en ese proceso se convierte en dirección y entonces ya no ya no limitas yo ayer vía acá de ver que me escuchaba el tema porque yo fui me senté con Chema y luego me senté con Chema cuando el cambio hay que emitir un documento por parte del turismo por parte del tesorilla o de quien haya que ser explicándole al CEPE lo que haga o por lo menos como presidencia municipal como tesorería solicitarme también pero ¿qué le digo al CEPE si no tiene una clave no, porque en este caso a mí me queda claro si las presidas de empresas no quieren compartir la información nada más a mí digo a un ayuntamiento que no los quieres compartir y yo eso lo voy a mandar pero como yo le digo a esos que no quieren a mi compro no me quieren a mi compro a mi me gustaría tú eres también presidenta de la Comisión de la Comisión de Órtare que sí que le pidas que conteste por lo menos los correos que se le solicita un compañero si no hay comunicación entre compañeros o sea yo me cierro en Cuacalito y quiero de aquí dirigir y de aquí hacer lo que necesitamos de todos trabajaba para promoción económica de entonces se dio ese trabajo se realizó el resultado de lo que se hizo de las escaleras debe responder cada uno hasta por por ocasión caramba por profesionalismo contestar un correo que te están mandando si ha mandado correo solicitando información que le diga por lo menos el correo no pienso darte la información así de fácil y de esa vez sabrá Pedro va a tener información este año ¿es probable que ya no apoyen para este evento por la falta de información? no puedo hacer porque no depende de mí entonces tendría que preguntarle a turismo lo que sí es que cae el antecedente de que ni siquiera las estamos contestando obviamente sí les contestamos no ha habido un día ya así es dame oportunidad estamos en esto y todo todo lo que le responde al CEPE va con un copia de tesorería turismo a presidencia secretaria particular y el tema es que no hemos tenido la cortesía de responderles cuando en qué momento estamos espérame si voy a avanzar un poco es una cortesía pues yo creo que un oficio por parte de los tequileros expresando su inconformidad ante ese cuestionamiento que les hacen pues ya es una respuesta o sea ya ellos sabrán que si no se les ha pedido que lo hagan que lo expriman pues no lo han hecho que se despida los tequileros ¿sabes qué? no me quieres dar la información lo respeto pero dímelo porque yo no sé si no si ha habido un proceso no ha habido una comunicación sobre el caso para poder dar una respuesta si no hay comunicación no avanzamos y eso está pasando en muchas áreas claro en muchas áreas yo no quiero hacerme parte ni de un lado ni de otro pero sabemos también y lo vamos siendo claros sabemos que no hay jamás una relación entre ustedes yo no voy a hacer ni de un lado ni de otro escuchar la parte de ellos también porque si hay que saber qué está pasando yo les paso la información que yo he obtenido de presidencia de tesorería y de la parte de turismo que si se cumplió que ya está la lectura enterada que ya se comprobaron los 200 mil pero no se ha contestado por parte de los tequileros ¿sabes? entonces vamos pidiéndole a Claudia que se borra con los tequileros que cabe que se justifique como puede que se van a llevar eso a gente y eso también dice ¿no? y sabes que que le sigas contesto el correo porque si se les contestó yo no sé si ella contestó o no correo porque como yo estoy en su oficina no tengo su computadora no tengo su computadora no tengo su computadora entonces yo quiero que entienda que yo estoy en la fase central de los dos porque no le puedo dar la razón a nadie yo le digo lo que yo sé nada más si pedí que cae en la comisión pedí por parte de que haya comunicación a todos que le damos a los a los a los a los incluso incluso si el acuerdo tenga que ser que se regresen los 200 mil pesos o lo que sea lo que sea pero respondamos porque me parece como es una descortesía no van a atender a la petición porque queda el antecedente de que no solamente pedimos y no compramos sino que ni siquiera las amistades no, aquí ya totalmente el gobierno la interrumpió cada mano si al margen digo, acá no venimos a hacer amistades no, claro si somos si se lo ven muy bien pero aparte no, este hay que cumplir con nuestros deberes en la canadera así es así es y ahí sucede completamente la comunicación de todos completamente de todos lo puse en puntos varios entonces le podemos hacer un oficio por parte de los seguidores o sí ya terminamos o hablar simplemente con él y decirle que haga contestación y que o igual que nos diga que está tu cita perfecto la de tu cita y le informe la comisión y ya nosotros se lo hacemos a los perfecto ahora ahí pues muy bien ¿juntos varios es todo? ok entonces el siguiente punto es que voy a curar siendo la 1 de la tarde por 35 minutos estamos por terminada la comisión número 17 de promoción del desarrollo económico y ¿quién? 13 35 de promoción